¡Suscríbete al canal! 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 9 por 2... 12 por 1, 21 por 10, 23 por 4, ya! 15 cada vez. ¿Vas? ¿Qué haen de la... ¿Van y de la no? No... No... Nooo... No... ¿Porus, no? No... ¿Aran, Sarja, por 4,000... ¿Cursos? ¿Aran, 5,000... ¿Turba? No... No... ¿Porus, no? Porus? Porus. Porus. ¿Porus. ¿Porus? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Gracias!